¡Suscríbete al canal! Nos guarde contra banditas, que es la ronda del monstruo Que es la ronda del monstruo, allá va a ser, no llego a ser Entre jugala y panera, entre castellos y sabal Han formato un gran agar, y han perdido y libera Inan por botes y un baio, vivan de bote soltar Entre jugala y panera, entre castellos y sabal Entre jugala y panera, entre castellos y sabal Que van de los costes, voten centavos Sos aquella turba, que van detrás de él Cobran los ojos, rojo en el este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!